Por el rescate histórico de nuestra Sacatecoluca y el trabajo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sacatecoluca, Sacatecoluca, sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Sacatecoluca, Sacatecoluca, más que promesas se ven las obras, Sacatecoluca, Sacatecoluca, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Sacatecoluca, hoy la luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques vivas, Sacatecoluca.